Salve a la lluvia divina, gloria, gloria del alma y mortal, cuando se nombran el amable, cuando ver que la novedad se lepia. Salve a la lluvia, gloria, gloria del alma y mortal, cuando se nombran el amable, cuando ver que la novedad se lepia. Salve a la lluvia, gloria, gloria, gloria del alma y mortal, cuando se nombran el amable, cuando ver que la novedad se lepia.